Música Bueno pues acaba de suceder una cosa en la carretera Se ha soltado el capó Podéis ver un poco como ha quedado Y lo acabo de desmontar Se ha levantado Y solo Y aquí veis lo voy a tener que reparar Para poder llevármelo Bueno pues aquí veis La fisura por la cual se ha roto Y ha salido el capó Pues para arriba La suerte es que iba despacio Y que evidentemente Ya veis lo que ha ocasionado Se ha venido de lado Y lo he podido traer hasta aquí Para poder solucionar un poco el problema Una de las cosas importantes es que se revisen estas cuestiones Y aquí veis perfectamente Como ha quedado Como ha quedado el capó De esta forma tan Tan impresionante Bueno a ver de que forma Le doy unos golpes Y gracias a la suerte Pues estamos aquí Y no ha ocasionado otro problema Bueno aquí podemos detectar perfectamente Cuál ha sido el fallo de que se abriera el capó Esta pieza Ha cogido oxidación También estaba doblada Y como veis perfectamente se ve Ha partido por aquí Y se ha levantado el capó Y se ha levantado el capó Esa ha sido la problemática de este análisis Como veis aquí le he quitado el soporte Y me ha saltado Y veis esta es la parte que ha doblado Y al voltear el capó hacia esta parte Ha cogido Veis Ha pegado aquí Y ha pegado Veis toda esta rozadura Por eso ha salvado la luna Hay accidentes que realmente Son inverosímiles Pero están ahí Hay que En este caso estoy un poco asustado Hay que verificar las piezas Pero Gracias al destino Gracias a la suerte Y gracias a la velocidad que llevaba Que era muy corta Podéis ver un poco perfectamente El soporte Que lo he enderezado Estaba totalmente torcido Y Aquí vemos perfectamente A ver no sé si atrás luz lo veréis bien Ahí Ahí coge luz Veis perfectamente la deformación Y lo que ha sucedido Bueno pues este es nuestro reportaje Esta es nuestra vivencia Hoy Y gracias a nuestro sol Que como siempre está para ayudarnos Bueno amigos No me puedo resistir a la tentación De ver Como He parcheado este capó Con precinto De PVC Una resistencia bestial Se va a quedar sellado Obviamente Claramente Lo he limpiado Con alcohol Y ahora me voy a hacer Y ahora me voy a hacer Esta parte Seguro Seguro que va a aguantar Pero Es una solución Para continuar No se levanta seguro El método Que he seguido De aplicación Como veis He cogido el precinto Y primero Lo que he hecho es Cerrar todas las guitas Como en la cirugía Y luego A continuación Veis que estoy haciendo Grapas De sujeción Para que coja el precinto Y la chapa ¿Eh? Veis perfectamente Y ahora vamos a poner Otras capas de refuerzo Pero veis Como perfectamente Está Una que fija la dieta Y otra que sujeta la dieta Prácticamente Es Vamos Y el alcohol que se cae Vamos 100% seguro Bueno amigos Así ha quedado la compostura Voy a seguir Mi viaje Y voy a seguir Haciendo reportajes Porque Está claro que Una cosa de estas A nosotros Como creativos Como dice aquel Un arañazo Gracias y continuamos Aquí os lo presento Para que lo que veáis Y obviamente Y claramente Abstenerse Personas No Adecuadas A la creatividad Son mercenarios Que nosotros Tenemos Hay de observadores Que no son Realmente Nada positivo Que dejen de vernos Porque realmente No aportan Nada más Que Vergüenza Para que lo que veáis Gracias por ver el video.